hola hola muy buenas y ron aledo otra vez esta vez voy a hacer un comentario rápido pero muy importante sobre la guerra entre rusia y ucrania esta guerra entre rusia y ucrania no comenzó en febrero del 2022 esta guerra comenzó en febrero del 2014 si se fijan en diciembre del 2013 rusia firmó un tratado comercial de ayuda económica y de paz con ucrania pueden buscar está en la internet está en google vaya a buscarlo firma un acuerdo rusia con ucrania diciembre del 2013 la intención de rusia era simple y únicamente tener paz con ucrania que pasó dos meses después la administración obama con victoria nula a la cabeza de enviada especial después de haber dado 5 mil millones de dólares en propaganda anti rusa en ucrania organizan el famoso maida que es simplemente una insurrección financiada pagada organizada por eeuu un golpe de estado contra el presidente legítimamente elegido y esta insurrección está este golpe de estado ponen el poder en ucrania a una marioneta de eeuu y de la otan ante esa situación rusia no tiene más opción más que de tomar crimea porque estaba en riesgo su flota del mar negro allí en sebastopol y también lados los estados más pro rusos donde el primer idioma es el ruso donde muchísima gente pertenece a la iglesia ortodoxa rusa donde muchísima gente tiene familiares primos hermanos tíos abuelos etcétera en rusia que son el este y el sur de de ucrania el donbass se revelan contra el gobierno marioneta títeres instalado por eeuu en kiev está ahí rusia obviamente apoya a esos dos gobiernos y le envía ayuda militar para mantenerlos de facto independiente de ucrania ese es el origen el golpe de estado que eeuu incitó propagó coordinó financió en febrero de 2014 en kiev en este famoso euro maya euro maydán que se realiza un golpe de estado ilegal y legítimo que eeuu impulsó en ucrania para poner allí un gobierno marioneta títeres obama y su enviada victoria nula ese es el origen de esta guerra estamos en una situación muy crítica la gente no se da cuenta especialmente aquí en eeuu hay tanta distracción y que hay tanto tantas cosas que distraen de la política nacional de la política interior de eeuu las vistas en el congreso la politización del fbi la inflación y muchísimas otras cosas el super bolo y fútbol americano muchísimas distracciones no se dan cuenta de lo crítico y de lo urgente de lo importante de lo vital o mortal que puede ser la guerra está en ucrania esta guerra se supone que hubiesen terminado hace nueve meses atrás diez meses atrás todo el equipo que tenía el ejército ucraniano entonces por lo menos el 95 por ciento de todo el equipo que tenía pesado carros de combate helicópteros aviones radares ha sido destruido más del 95 por ciento de todo el equipo militar que tenía ucrania para febrero de 2014 ha sido destruido sin embargo el ejército ucraniano está lleno de armas y lleno de equipo porque porque entre estados unidos y la unión europea lo dan le han dado a ucrania en un año más de 120 mil millones de dólares 120 mil millones de dólares en armas todo lo que tenía ucrania cuando empezó la guerra con se acabó ha destruido pero estados unidos más que nada lo ha reemplazado con montones de equipos más inmediatamente ese equipo llega a polonia en avión en tren desde otros países y desde la frontera polaca lo pasan al oeste de ucrania y allí lo distribuyen por todo el territorio ucraniano al ejército y nos lleva hoy a la situación en que estamos un año de guerra de guerra caliente pero en guerra como tal el raíz la raíz de la guerra empezó en febrero de 2014 y este dinero estos 120 mil millones de dólares que eeuu y la otan le han dado a ucrania han expandido extendido la guerra una guerra que debió haberse terminado hace nueve diez meses atrás la situación ahora es más que nunca nos crítica y podría ser vital o mortal y esta es la gran paradoja esta es la situación imposible lo que nosotros decimos aquí el castro en youtube el cast 22 la paradoja imposible de resolver para eeuu la mentalidad de eeuu es le vamos a dar muchas armas a ucrania miles y miles y miles de millones de dólares en armas de ucrania para que ucrania derrote a rusia militarmente en un conflicto convencional y una vez que esté rusia derrotada convencionalmente que tenga decenas y decenas de miles de soldados muertos decenas y decenas y decenas de miles de madres rusas ahora sin sus hijos esposas rusas viudas y decenas y decenas de miles de niños rusos huérfanos una vez que eso suceda rusia simplemente va a abandonar ucrania se va a volver a rusia como hizo eeuu en vietnam es muy difícil es duro esto hemos perdido mucha gente estamos perdiendo mucho dinero nos vamos de vietnam nos volvemos a eeuu nos vamos o como hizo la unión soviética comunista la unión soviética comunista hizo eso en afganistán o como hizo hace poco hace un año y medio atrás biden eeuu en afganistán es muy duro estaba nos está costando mucho es muy fuerte esto nos vamos a casita ya está nos vamos a casita hemos perdido varios miles de soldados hemos perdido cientos de miles de millones de dólares no vale la pena nos vamos a casita pues rusia va a hacer lo mismo se supone según el pensamiento según la lógica dañada enfermiza y real fanática de los neocones globalistas en washington dc después de haber perdido cien mil soldados de haber dejado miles y miles discapacitados mancos puertos cojo después de haber gastado lo mejor del ejército en un equipo dinero la rusia va a decir lo que es verdad estamos perdiendo nos vamos a casita nos vamos a casita bueno lo intentamos por lo menos vamos a casita vamos a hacer lo que hizo eeuu en vietnam nos vamos a casita solamente una persona que no tiene ni idea de lo que habla una persona que ahora desde la más profunda ignorancia francia puede llegar a esa conclusión esta guerra para rusia es existencial no tiene la opción de perderla o se gana o se gana y si la van a perder pierde todo el mundo toda la humanidad la va a perder junto con rusia y esto es lo que la gente no entiende esto es lo que los neocones al con el globalista en washington dc en burcela no entiende eeuu no podía permitir que la unión soviética pusiera misiles nucleares en cuba en el 62 eso era una batalla existencial para eeuu retirar esos misiles de allí había que hacer lo que sea y eeuu estaba dispuesto a ir a la guerra nuclear a enfrentarse militarmente y subir a la guerra nuclear contra la unión soviética y esos misiles no se retiraban de allí pues lo mismo muy similar pasa ahora esta es una guerra existencial para rusia rusia no puede de ninguna manera jamás nunca permitirse darse el lujo de perder esta guerra de que ucrania se convierta en un país de la otan en una marioneta de la otan y una marioneta de washington dc después de haber invertido la vida de decenas de miles de soldados el prestigio nacional la industria nacional el ejército después de haberse anexionado oficialmente cuatro secciones de lo que habían sido siempre territorio ruso de nova rosilla no se llamaba desde el siglo 18 harina grande esto anexionó a rusia desde hace más de 300 años ahora no puede rusia bueno estamos muy duros muy difícil nos vamos a casar y ya está nos vamos a casita eso es un disparate y real nacido del fanatismo nacido de la falta de lógica nacido de la falta de pensamiento crítico rusia nunca jamás bajo ningún concepto puede darse el lujo de perder esta guerra y esto es lo que los neocones idiotas en washington dc no entiendo mientras más armas se le dé a ucrania mientras más miles de millones tú le des a ucrania para que mate más soldados rusos no vas a conseguir que rusia se vaya casita y deje la guerra vas a conseguir que rusia escale más y más y más y más y más que se vaya al límite de todo lo posible y ya está ocurriendo está haciendo rusia ahora pues mira ha reclutado 300 mil veteranos más gente que ya había salido del ejército acaba de volver a reclutar otra vez introducir otra vez en el ejército toda la industria rusa toda la economía rusa se está moviendo a economía de guerra todas las fábricas están produciendo armas 24 7 los 7 días la semana 24 horas del día la economía militar que es una de las cosas que todos los estados intentan evitar ya está ocurriendo en rusia cuando se mueven todo el país a una economía de guerra se obliga a las fábricas pues solamente producen cosas civiles a producir equipo militar por decreto por orden dice y lo producen al coste sin ningún tipo de ganancia simplemente porque ese es el deber del que les ha dado el estado como hizo eeuu durante la segunda guerra mundial eso es lo que está haciendo rusia ahora estamos viendo toda su industria todo su poder toda su gran industria militar al aparato hacia industria de guerra hacia economía de guerra y si eso no funciona pues mire muy posiblemente rusia declare la guerra hay que recordar que rusia no ha declarado la guerra formalmente a ucrania si declara la guerra puede movilizar dos cinco millones de soldados y enviarlos a ucranianos y si eso no es suficiente entonces rusia va a utilizar armas nucleares tácticas pequeñas sobre el campo de batalla en ucrania y matará a 40 mil 50 60 mil soldados ucranianos en uno o dos días cuando una superpotencia nuclear como rusia con más de 6 mil armas nucleares es derrotada en el campo de batalla convencional esa superpotencia nuclear no simplemente se va con el rabo entre las piernas a casita esa superpotencia nuclear escala a una guerra nuclear mientras más armas le mande baile a su marioneta en kiev más y más y más se empuja a rusia a utilizar armas nucleares tácticas pequeñas sobre el terreno no tiene rusia el lujo de perder esta guerra no puede perder esta guerra es un riesgo existencial el todo por el todo no hay un mañana de disno tomorrow o la gana o la gana esa es la encrucijada de rusia y esa es la paradoja imposible de eeuu ahora bien si eeuu le sigue mandando miles de millones de dólares en armas a rusia y rusia no tiene otra opción para ganar esta guerra que utilizar armas nucleares tácticas pequeñas sobre el terreno en ucrania muchos de los más descerebrados por decirlo así pensadores descerebrados en washington decía en eeuu dice a pues entonces atacamos a rusia nosotros eeuu ataca a rusia primer lugar no existe esa obligación ucrania no es parte de la otan no existe el artículo 5 segundo lugar si eeuu ataca a rusia porque rusia utilizó armas nucleares tácticas pequeñas sobre el terreno en ucrania y mató a 40 o 60 mil soldados ucranianos como dijo el general petre va por otro atacaremos a atacaremos a rusia destruiremos la flota mataremos a 100 mil soldados 100 mil soldados rusos en el terreno en ucrania con armas convencionales si eso pasa si esa es la respuesta brillante de eeuu qué va a hacer rusia entonces se va a rendir con el rabo entre las piernas ok bueno hemos sido derrotados vamos no si eso pasa si eeuu ataca a rusia directamente en una guerra convencional entonces lo que va a pasar es que rusia va a seguir escalando a una guerra nuclear estratégica va a utilizar sus armas nucleares grandes masivas estratégicas y entonces tendremos lo que evitó el mundo y durante toda la guerra fría destrucción mutua asegurada rusia nunca hará eso dicen algunos imbéciles en washington dc porque es un suicidio destruiremos a rusia si es verdad destruirán a rusia si rusia hace eso estados unidos destruirá a rusia estados unidos volará de la faz de la tierra a moscú y a san petersburgo y a novgorod todas las ciudades rusas serán las grandes ciudades rusas serán borradas del mapa pero también serán borradas del mapa nueva york y chicago y miami y washington dc y los ángeles y boston y dallas y houston y londres y parís y berlín y frankfurt habrá agujeros allí un gran cráter en todas esas ciudades estamos hablando de una guerra nuclear entre dos grandes superpotencias nucleares estamos hablando del día del juicio final estamos hablando de 500 millones de muertos en unos cuantos días por eso es que se llama destrucción asegurada y el que no sepa que es destrucción mutua asegurada por favor ahora mismo vayan a google y busquen destrucción mutua asegurada o en inglés mutuo a las chivas de structure búsquenlo ahora mismo es la destrucción del mundo es el fin del mundo como lo conocemos si biden quiere destruir a rusia eliminar a rusia matar a rusia pues rusia se va a ir y se va a morir muy bien pero esta es la cosa rusia no se va a morir solo rusia va a morir sí claro que sí pero nos va a matar a todos cuando se muera esto es lo que el gran paz bucanan asesor de los presidentes reagan y nixon llama la opción samson el samson option si quieres que me muera me muero no hay ningún problema me muero pero no me muero solito todos ustedes se mueren conmigo voy a derribar las paredes los muros los pilares del templo y nos morimos todos destrucción mutua asegurada 500 millones de muertos en unos días y en unos meses 5000 millones de muertos lo que se llama el invierno nuclear nuclear winter 5000 millones de muertos después de la guerra nuclear donde van a morir 500 millones de personas adiós moscú adiós al petersburgo adiós chicago adiós washington dc adiós nueva york adiós parís y londres después de 500 millones de muertos 5000 millones de personas morirán de hambre en el mundo por el invierno nuclear hacia eso nos está llevando Joe Biden pilotar la unión europea ese es el camino al que cada arma cada dólar cada carro de combate cada pistola cada bala que Biden envía a Ucrania nos está llevando al fin del mundo al día del juicio final esperemos en Dios que no ocurra esperemos que de alguna manera alguien tenga cerebro en Washington dc en Bruselas y eviten esto antes de que suceda muchísimas gracias Ron Aledo desde Miami hasta luego nos está llevando a la cima y yo